Seguimos criticándonos, seguimos mirando de reojo, queriendo definir con los ojos aquello que solo es visible con el alma. Seguimos matando nuestras aspiraciones, nuestra profesión, nuestros sueños. Limitando todo aquello por lo que luchamos todos los días. Condenando nuestro futuro y lo que es peor, el de nuestros hijos. Basta de miradas hipócritas. Que en el fondo seguimos estancados en un pasado que juzga. Evolucionemos, joder. Que ya es hora, que somos mayorcitos. Que no importa la valía de una persona por cuántos tatuajes lleve pintados en el cuerpo. Que ya basta, que los ríos de tinta no desembocan en ninguna cárcel. Pero nosotros, nosotros seguimos siendo prisioneros de las apariencias. De lo que pretendemos enseñarle al mundo que somos. Ahí, cabezones, intentando dibujar una realidad ficticia. Una idealización que ni existe. Basta de los cuchicheos y hasta del que dirán. Dejemos de hacernos sombra y empecemos a trabajar juntos. Empecemos por mirarnos a los ojos, por reírnos el corazón y enternernos con calma. Y ya después, si quieres, te cuento los dibujos que lleva mi alma. Seamos realistas, naturales. Dejémonos llevar, improvisemos. Y que el dolor se lo lleve la alegría. Que las cicatrices se vistan de sonrisas. Que la tinta deje huella a los motivos por los que te hiciste invencible. Que hoy no exista la envidia. Y me alegre por tus triunfos, tanto si vas en bambas, traje o medio desnudo. Que vuelva el perdón. Y tus tatuajes me cuenten lo que ni has podido contarme con los ojos. Tatuemos, sí, tatuemos. Acabemos ya con esta forma de pensar tan retrógata e hipócrita. Basta. Basta escandalizarnos al ver un tatuaje. Mientras aceptamos ver muertes y hambre en televisión. Dejemos ya de ver delitos y delincuentas bajo la tinta de pieles que solo pretenden dejar huella de su historia. Por recordarse los porqués de sus cosas. Aceptar. Aceptémonos. Que no importa el qué, cómo o cuándo. Que al final todos somos humanos. Reímos, lloramos, follamos, caemos y nos levantamos. Prejuicios. Hagámoslo juntos. Con urgencia y sin excusa. Borrémoslo por nosotros o por los que vendrán mañana. Y entonces, solo entonces, habrá valido la pena vivir aquí. No hace falta que te digan que las apariencias engañan. Que no todo es lo que parece. Y a veces ni siquiera lo que parece es. Que a veces hay historias en silencios dibujadas en tintas bajo piel. Historias mudas. Sobrantes de sentimiento y carentes de expansión. Y te repito, no seré yo quien te diga que las apariencias engañan. Pero me basta con que me mires a los ojos y me enseñes tu alma.